Y que onda a todos, aquí Jovies, traiéndoles otro nuevo video Esta vez le traigo el disco de Little Dark 2X No se si es su nombre, pero bien, su segundo disco, su álbum Después del primero que era Remember My Name Trae la versión estándar, aquí está, este es el Por lo visto la diferencia que yo vea es el Como se dice, esa es la diferencia entre los covers Y si no me equivoco, solo tiene ¿Qué será? Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Tiene dos canciones más Que sería La verdad no se bien ahorita, pero en fin Lo he visto bien Está más o menos el disco, la verdad No me ha parecido una gran cosa, pero tampoco está tan feo Así que digamos, ahí está Fijos Aquí solo tenemos Little Dark Ahí como pueden ver, ahí está Lo mismo, lo mismo Atrás, ahí está Vamos a abrirlo Y según este, supuestamente se puede abrir acá Así Así Tenemos el amigo Para quebra Aquí es un disco después de que sacó el de ¿Cómo se llamaba ese mixtape? 300 o algo así se llamaba El de 300 o algo así se llamaba No me acuerdo como se llamaba Me sacó la canción de My Beyonce My Beyonce Call me My Beyonce Bueno, en fin, esa canción En fin, ahí está Y se abre Así Y así aparece Uh, me gusta ese disco Ahí está Little Dark Atrás está el de wey En la portada del otro Con el nombre de su hijo Angelo Hijo Quien puta sea El booklet La verdad, como dije La única diferencia Que yo creo que tienen No he visto, la verdad No he visto ni siquiera Como viene el ¿Cómo dice? El El Deluxe No he visto un video Como viene Pero la verdad La única diferencia Que yo creo que van a venir acá O la única diferencia Que he de encontrar yo Sería el tracklist O sea, como que Uno o dos páginas más Del booklet Me imagino Ahí está Todos los gangsters El otro O sea, como que Es que me gusta super power Es que me gustó también Y ahí están Sus gracias para todos Thank you Así se ve Y ahí está Y eso es todo Parte de atrás Y ahí está Prácticamente era el disco de este Y ojalá les guste Y díganme que canción les gustó Y que les pareció el disco la verdad El mismo de Dev Jam Donde está Logic igual firmado Donde está Kanye West Y no creo que en otros güeyes también En fin, nos vemos en el próximo video Bye 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 bye